51 00 1 809 280 47 desde el interior sin cargos 1 8 6 6 4 7 6 11 16 desde los estados unidos sol la más interactiva 3 49 minutos es su turno opina usted los primeros dos años de sol de la tarde buenas tardes buenas tardes cristian como tú estás muy bien muy bien muy buenas tardes los demás como baja el volumen el sol de la tarde yo quiero decir que hay que actuar con seriedad como ustedes no hacen pero este señor que se llama ariel suero yo diría que hay muchas formas de matar gente los médicos especializan para salvar gente y frente a una situación de calamidad nacional como hay como esta enfermedad de tica el llamar a huelga para que los médicos se paren y no atiendan a la población es una forma de ser criminal gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes felicidades cristian por los años gracias gracias adelante cristian los empleados de salud pública se van a huelga porque la ministra quiere entender el horario el día entero de ocho a cinco de la tarde con el mismo suerdo eso es en qué ministerio señora en el ministerio de la salud se van todos a huelga en esta semana usted trabaja allá usted trabaja ya no trabajo allá pero tengo muchas amistades me dijeron que están dispuestos a irse a huelga porque con el mismo suerdo quiere que trabaje el día entero gracias buenas tardes buenas tardes tiene que bajar volumen tengo dos años que salgo de mi trabajo baja el volumen del radio por favor bájelo a cero me monté mi vehículo pongo la emisora porque a mi me fascina hoy este equipo la profesionalidad que tiene la excelencia en narrar la noticia la seriedad señores que Dios lo bendiga y que continúe por muchos años dándonos esas informaciones claras, precisas y concisas gracias lo dijo un pero me agradó mucho buenas tardes diga usted bajar el volumen del radio por favor adelante Cristian definitivamente ya hice el cálculo de los aumentos de Lula Binader pero solo el salario se van un millón cuatrocientos setenta mil millones de pesos solo el salario gracias, buenas tardes los señores saben mucho de la matemática diga usted como está todo Cristian, Anibelca y todo el EPC perdido su equipo estamos bien aquí estamos un grupo de jóvenes en Santo Domingo Norte esperando la marcha caravana de nuestro presidente Anilo Medina apoyándolo 100% que bueno, a propósito de ese anuncio pasa por mercadeo todo el que no tenga alguna urgencia de ir a Santo Domingo Norte Villamella y Yamazá y todo ese lado que no se le ocurra cruzar a esa zona evite la machismo gómez el presidente va a estar y el PLD en campaña por esa zona así que eso va a estar imposible por ahí buenas tardes buenas tardes servicio público buenas tardes diga usted buenas tardes Cristian me suena familiar esa voz ay, ay, ay muchas felicidades ese equipo maravilloso creo que fue una de las primeras que llamó si, sin dudas Julio Martín estaba ahí yo te contenta con usted espero que Julio está celebrando con nosotros espero que Julio no esté oyendo muy contenta no, mi negro no es el loco mi negro sabe que yo sea así muy bien Julio Martín esposo no era lo que era Toli, Toli tú repartes amor Julio Julio partidario de la poligamia mira, dijete ay, ay Dios mío mi amorcito río hermoso también tú estás sonado y no estás y no estás sonado oye y no estás que tanto reverso que Roberto sigue Roberto sigue mi amor porque es una gestión oye gracias gracias Toli buenas tardes buenas tardes diga usted sí, buenas adelante le habla el doctor Norberto Baez Santos quisiera opinar sobre el tema que pusieron con relación a los alguaciles soy abogado sí, sí le escuchamos adelante hermano adelante le escuchamos ese tema según lo plantea la persona que me dio su opinión ahí yo lo veo como un absurdo porque se quiere radicalizar la la relación alguacil abogado algo que es inseparable por por la forma conceptual como está concebido el sistema judicial dominicano los abogados necesariamente tenemos que tener contacto con los abogados con la secretaria y con los jueces de manera obligatoria no hay forma de que eso se pueda separar o sea según ella lo está explicando ahí es un absurdo ese anteproyecto gracias abogado buenas tardes señor ya Elizabeth le responderá diga usted felicidades en su cumpleaños gracias que Dios me lo siga bendiciendo nada más y un solo problema que a nivel que casada cuando se divorcie yo estoy disponible soltera Dios mío no le de buenas tardes no le de todos los detalles bueno diga usted que tiene malas intenciones adelante una sola crea ajá gracias 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 que hace dos años que nos escucha ah que bueno buenas tardes dígote gracias cristian como está todo bien todo bien José Chávez Anibelka y a todo el equipo Pablo Macchini Freddy Méndez la voz de los frailes Elizabeth y Angelita dígame usted primero felicitarle a ustedes por arribar a sus dos años en este maravilloso programa que solamente sirve para informar de manera objetiva al pueblo dominicano y lo segundo el amigo Jairo Ortiz se atrevió a decir una mentira descabellada en un programa gracias buenas tardes si buenas tardes cristian buenas tardes dígote si adelante está en el aire señor si buenas tardes gustavo gonzález desde puerto plata hola gustavo bienvenido que bueno que bueno yo quiero desde aquí en nombre mío y de mi familia desearle lo mejor para bienes a todos ustedes y por ser unos comunicadores tan demócratas de verdad que si porque en los actuales momentos en la república dominicana hacen falta comunicadores y no se lleven de las cosas que quieran decir de ustedes continúen adelante que son ustedes un dream team que la sociedad dominicana se lo va a agradecer desde aquí le auguro los mejores para bienes a todos ustedes gracias gracias buenas tardes muchas felicidades a todos muchos éxitos y don cristian tenemos un compromiso el domingo con el señor del puerto del búcaro hay que acompañarlos el señor del quien del puerto del búcaro buenas no entendimos buenas tardes una vez yo les puse cuando Yolanda todavía estaba ahí ajá que ustedes me habían alegrado la tarde yo soy vendedora y trabajo en el interior para el este y estoy muy conectada a las radios en la mañana oigo programas más ligeros porque la política me tiene ya ustedes saben la entendemos pero en la tarde de verdad ustedes me relajan me relajan bastante mi tarde porque a pesar de que se toman tocan temas políticos ustedes hacen un equipo maravilloso muchísimas gracias muchísimas gracias buenas tardes buenas tardes cristian adelante primeramente a mi delca cristiano carero de santiago saludos cristiano no había nada que oír en las tardes y el sol el sol se hizo dueño de la tarde felicidades a todo el equipo gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes Santiago aquí para felicitarlos gracias son un equipo maravilloso y estas representaciones femeninas que tenemos ahí que me encantan y son el único programa de noticias vamos a decir que me gusta por los comentarios y la sinergia que tienen es maravillosa siempre lo sigo muchas gracias buenas tardes de compromiso diga adelante si como esta el equipo muy bien estamos de aniversario imagínese si felicidades oye estoy llamando por eso porque yo tengo un problema cuando Rita me cierra yo me pongo y entonces mientras los castigo me castigo y se llego la dulce reconciliación pero estoy llamando por eso porque no voy a dejar pasar el día de felicitarlo porque ustedes son profesionales pero voy a escuchar para algo no me cierre que me cierre y me incomoda oye me temo salta hoy con que pregúntale a Leonel porque él no se no se riega a la campaña pero Leonel con todo y no estar en la calle aporta más que él al partido saludos Leonel se fue Leonel se fue 20 días creo que se fue el lunes y va a durar que se fue el lunes y va a durar y va a durar y va a durar